¡Hola, profesor! ¡Los churros y la soda! ¡No! ¡La gasolina! ¡Ya me recordó a mis compañeros, ustedes! ¡Los churros y la soda! ¡Exactly! ¡All right! Welcome back, ladies and gentlemen! ¿Quiénes van ya en el examen final? ¡Levante la mano! ¿Quiénes todavía van en sección 5? Voy a poner de silencio a Nidia porque se escucha mucha bulla. ¡Ahí está! ¡Sorry, Nidia! Mucha bulla ahí. ¿Quiénes ya terminaron la sección 5? ¡Levante la mano! ¿Quiénes aún no han llegado a la sección 5? ¿Quiénes ya todavía no han llegado a la sección 5? ¿Quiénes aún no han llegado a la sección 5? ¿Quiénes ya hicieron el examen final? ¡All right! ¡No pueden levantar la mano! ¡Ok! ¡Claudia, Sarai! ¡Ok! ¡All right! ¡In this moment, I'm going to put you in pairs! ¡Los voy a poner en pareja! ¡Con los que no han terminado! ¡Veo que Fátima, Patricia, Jimmy! ¡Nidia! ¡Ya terminé, profesor! ¡Ah, Jimmy! ¡Ok! ¡Nidia! ¡Martha! ¡Ya terminé, pinche, pero no puedo levantar la mano! ¡Yo tampoco, no puedo! ¡Ok! ¿Quién falta? Patricia Hernández, Marta Ortega, Alejandra, Fátima Ayala, Patricia Carranza. ¡All right! Los voy a poner en parejas con las personas que sí ya terminaron para que así nos vayamos apoyando. Yo voy a estar monitoreando los grupos para ayudarles. Necesitamos terminar todo el día de hoy. Si no terminamos todo el día de hoy, igual vamos a tener hasta el domingo. Pero no quiero que piensen que solo porque ahora es la última videollamada, yo ya no les voy a ayudar. Claro que sí les voy a seguir ayudando. Yo voy a estar conectado el día mañana, viernes, sábado y domingo. Porque la ficha límite que tenemos es hasta el domingo. Así que, por las tardes, yo me voy a estar conectando a la plataforma. Yo les voy a mandar un mensajito al grupo del WhatsApp para decirles, aquí estoy conectado. Para los que están atrasados, echarles la mano. Ok. All right, let's keep going. Let's continue right now, right here. And we're going to work in pairs. Nos fuimos. Tiene que darle entrar. Tiene que darle entrar. A mí me falta el acto. ¿Qué número? Para estar ahí un poquito. 5.11. Perdón, 5.11. 5.11. Ok, los objetivos. Espérenme, pero acá, vamos, ahorita voy a cargar. Aquí estoy lento. Ok. Ok. Vamos a ver acá. He's playing tennis. Ok, es la de, la del video. Pero las publicaciones ya las hizo, ¿verdad? Que esas prácticamente son como ejercicio. Entonces, lo que, no sé si eso es lo que le hace falta o es la, lo que es la, las preguntas, las que están a través de un audio. Sí, la de a través de un audio. Ah, ok. Este, son. Esa es como las 5.12 entonces. Correcto. Las 5.13 es. Ah, 5.13. Ajá. Sí. Y mi máquina, como aquí mismo estoy, cuesta que se me cargue y se me queda como trabada. Ah, ok. 5.13. Voy a, voy a hacer algo. Ajá. Si gusta, le voy a poner las. Ah, esa 5.13 ya la tengo, ya la revisé. Ah, ya, ya la llenó. Ya la, ya la tengo. Creo que estoy ahorita, eh, es que como la máquina me, me, me gira. Quiero ver ahorita y quiero ver en qué estoy. Ajá. O sea que hay 7 preguntas sí ya las contestó. Sí. Porque esas sí cuentan. Ok. Perfecto. La que acabo de hacer es la 5, 5.16. Ah, ok. Entonces es la que sigue. Ok. Ah, ok. Este, sí. La que empieza con What is working and easy. Este, esa ya la, es lo del diálogo que hay ahí, hay un diálogo ahí que hay que sacar la información. Ajá. Pero, ¿cuál es la? 5, 5.16. Sí, 5.16. Esa sí ya está. Va, eso quiero ver. Ahorita me estoy pasando a la siguiente. Ah, y también en el examen me puede ayudar. Porque yo lo estaba revisando. Es algo difícil. Sí, verdad. Sí. Eh, solo que como cuando usted ya entra al examen, ya no, ya no, yo ya no tengo acceso, ya, ya una vez se lo pone. Ese es el detalle. ¿Cómo funciona el examen? Es solo una vez y ya no tiene acceso. Eso estaba diciendo. Ahí está. Hola. Hola, teacher. Teacher. Está en modo muy. Hola, hola. Hello. No. Entonces. Le vamos a levantar la mano. Tal vez. Tal vez así. Están escribiendo en el grupo. Tengo problemas con mi grupo. No puedo entrar. De que escribió abajo, es usted. Sí. Mira. Mira, hay una que nos saquen. Lástima que no se puede enviarle al picho de un zumbido. Un zumbido. Ay. Bueno. No, es un zumbido. Pues sí. ¿Cómo salimos de aquí? Si quieren, démosle ahí. Teacher, hola. No, salimos. Vamos a dejar al teacher ahí, el solito. Sí. 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 Sí, Carmen. Un beso. Yolito, que estás esperando un dame, un dame. Ven. Hola. 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 Hola, hola. ¿Me escucha? Sí. Ok. ¿Usted ya terminó, Mariela? Sí, ya. Usted no. ¿Cómo no? Ya terminé. Ay, Dios. Platiquemos entonces. Sí. Me había puesto primero con... Ok. Ya terminamos, teacher. All right, all right. Ok. Ahorita los vamos a cambiar. Ok. Ok. ¿Algú? Vámonos. Ya, ¿verdad? Ya. La última sí no la entendí. La última... No, she's not... She's wearing a suit. No. Ella no está usando. Ella está usando un traje. Las otras sí. ¿Sí las contestaste? Eh, que ver... Sí. ¿Puede? Enví. Enví. Está bien. ¿Están bien? Sí. Más, perfecto. Vamos al siguiente. Dicen... ¿Y este es el examen final? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Es que ya te faltaba poco. Después de eso solo completa el... ¿cómo se llama? El diálogo que te haría falta para que tengas las notas completas. Ok. Va, en el caso de este, nos da un ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? ¿My name is Tim? Paréntesis en Perú. Ajá. Ah, tienes que formular la pregunta porque abajo tienes la respuesta. Ah, entonces sería, no, they're from, are you from, sería. Ajá, are they, porque dice no, they're, not from. Are they from England? Exacto, no se te olvide el signo de interrogación si no te sale malo. Ok. Luego el, la ve, dice we're from New York, entonces sería. Are we, no. No, where are, where are you from? 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 La 3, sería. La 3, dice, I think she's 22. 22, entonces es. How old is she? How old is she? How old is she? Sí. Y es, 11 o 5. Y la otra es. Es 5 after 11. Ok. Ok. Ya estuvo. Right after 11. Ajá. Ajá. Ya no me da siguiente usted. Es que es la última. Ya va. Hoy váyase a Progreso. Ajá. Ahí en Progreso le tiene que decir. Solicito el certificado. Solicito el certificado. Ajá. Y ahí le sale el certificado. Y en total, ¿qué porcentaje le dio? Eh, me dio 10, fíjese. 100. 100, ajá. Ah, de veras. Qué chivo. Ja, ja. Ya lo tengo. Ok. Qué chivo. Sí. Ok. Qué calor. Yo bebo por ratitos. Sí. Así estaba todo el día. Amén y así. Sí. Sí. Porque yo sí estoy aquí en la. Si gustan seguimos. Ajá. Y si gusta compártanos su pantalla para que podamos ir ayudándoles. Aquí cómo le hago para compartir la mía. Tendría que saber donde dice Churn. Esa es la mía. No sé. Ya la tiene. examen final. Ok. Ese ya la terminó. Yo ya la terminé, no sé cómo van ustedes ahí. Yo ya la terminé esa. Sí, también yo. ¿Todas la terminaron ya? Sí. Vamos a ver el siguiente. Aquí es donde a mí me salió mal. La primera, no sé. Ahí es Ardey. 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 Probé así, probé de un montón de formas y no sé por qué. Sí. Ardey, Fran. No sé si ya tienen esas todas. No, esa creo que no la tengo. Yo voy a revisar. Sí, no tomé el efecto. ¿Listo? Sí, sí. Listo. ¿Eremía? Ok. Ya le tomé una capturita. Ok. Siempre me da error Qué raro Porque yo así la tengo Y se la da bien Que estaba mal, vamos a ver Letra por letra Es de cuál es, la B, ¿verdad? Ajá, la B Borrelo todo y vuelvo a poner Bueno Es la opción más bien ¿En serio? No Tal vez porque había dejado más espacio Quizás Qué plataforma más estricta Bueno, vamos en la C Súper estricta Sí, demasiado Un espacio, imagínense No califica el esfuerzo Maestra es la C No sé ¿Quién ya la terminó? Esa ya Yo ya la tengo Ya, la paz Esta cuál es La que está compartiendo usted ahorita Maestra La Esta la Vaya No sé si ya tienen esta Así le doy Siguiente ¿Y esa cuál es? Esta es la D La D Sí Sí, eso sí Sí, eso sí Ya la tengo Todas la tenemos ¿Verdad? Sí ¿Todas la tienen? Sí Ok Es que yo donde me había quedado era en la B Y ahorita le estoy completando Pero le tomé foto Es que se ve bien adelantada Porque me voy atrasada Esta es la E Todas la tienen ya la La E Sí Sí A ver cuál es Sí Ahí es donde estamos el ING Y esta es la F Mi internet está bien Ok Y es que Más que todo cuando llueve De verdad es que se pone así Sí Sí, se pone bien lento Bueno, ahí son dos opciones En cada En cada pregunta Hay que poner dos respuestas Igual los ejercicios que hicimos anteriormente Con el teacher Ajá La primera Bueno, las dos Digamos Las tres Sí Las cuatro Ajá Está dando error Pero no sé ¿Qué será? Porque no me las acepta Y entiendo que están Escrita Y está igual que esa Si no hace lo que Bueno, lo que acabamos de hacer Que eliminamos todo Y volvimos a escribirlo Sí Sí Quiero ver Esa es la Esa es la Sí Sí Ajá Lo que voy a hacer Lo voy a volver a A escribir A redactar Porque No me lo tomo Y Y está bien Otra vez Pero la de los relojes De la hora Es donde Estaríamos prácticamente Terminando Ahí termina el examen Sí No me lo tomo Todavía me sigue dando error Pero No entiendo por qué Pero hay solamente una ¿Cuál es? Compártanos la pantalla Tal vez Podemos ver Nosotros A mí Se los voy a compartir Para que la veamos Qué chiva esta casa No lo voy a levantar Sí Lo ven Sí Tal vez porque la de Donde dice Spanish Está con minúscula Vamos a probar Con minúscula Y No lleva Signo ni nada ¿Verdad? No ¿Se pregunta? Sí Ah Entonces ahí Creo que ahí es Sí es pregunta No 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 van a crecer ¿Qué será? Bórrala toda Sí A ver Vamos a probar A ver Le falta Le falta la I Ajá I-S-H Correcto Nunca me lo iba a aceptar Estaba dejando Ahí Aquí No van a aceptar En el call center Javi Reprobada Sí Bueno Creo que Estamos Las demás Ya las Termino Bueno Yo creo que Solo Ya me hacía falta Quiero ver Sí Porque así Avanzamos ¿Verdad? Bueno Mejor voy a revisar El mío No voy a hacer Que no haya terminado Pero a ver Sí Está ayudando Y no ha terminado Sí Vamos a ver Así Ya Listo Y ahí Todas Estamos Completas Converte Tierra Ahora El diálogo All right All right Is everybody Finished? Ya terminamos todos O necesitamos más tiempo Finished 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 Everybody's finished All right Now we are going to do A conversation practice Vamos a hacer una conversación La conversación se llama Getting to know each other Repeat Getting to know each other 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 Ese es el tema Son preguntas Para conocerse uno al otro Un poquito mejor Yo creo que Una vez hicimos Esta actividad Al inicio del módulo ¿Esto está en la plataforma Teacher? No No Ah ok Yo les voy a mandar Las preguntas Ahorita Ah ok Al chat del Zoom Al chat del Zoom Correct Ahorita se las mandó Voy a poner el silencio Porque se escucha Un perro ladrando Por ahí Un chat Chuchito bonito Puede ser Cooper Me encantan los perros A mí I love dogs Ok Les voy a escribir Aquí las preguntas Ok ¿Todos tienen las preguntas? En el chat del Zoom Yes All right Quisiera un voluntario Para que me haga las preguntas Un voluntario Que levante la mano Que me quiera hacer las preguntas A mí Tipo entrevista All right Patricia Hernández Levantó la mano Hágame las preguntas Patricia Ok Do you have any pets? Ahí sería Yes I do Or no No I Don't No All right No Número dos What was the last book You read That you read The last book I read Was Mastering Finances Next question Do you like to cook? Yes I do Or no I Don't Question number four What's your favorite food? My favorite food Is Typical Salvadorian Food Question number five Are you good At cooking? Swimming? Yes I Am Good At Cooking Oops Yes I am good At cooking E Yes I am Good At Swimming All right Question number six Are you married Or single? I I Am 100 Percent Single Gracias Adios Number seven Do you have brothers And sisters? Yes I do I Have Six Brothers And Three Sisters All right Question number eight Are they older Or younger Than you? They Are Younger Than Me Pero si son mayores que usted Usted va a decir They Are Older Than Me En el caso mío Yo soy el mayor They Are Younger Than Okay Número nueve Do you like Baseball? Yes I Do Ese es solo un ejemplo Para los que si les gusta el Baseball Yo personalmente A mí no me gusta ver ni Baseball Ni Football Ni Basketball Ni nada que termine con Ball Yo Hago deporte Yo juego deporte 100% Pero no paso sentado viendo otros hombres jugando deporte Excuse me No es mi estilo Yes I Do No I Don't No Number ten La última Do you live alone? Yes I Live Alone Y para los que no viven solo Le van a poner No I Don't Live Alone Yo gracias a Dios Ni chucho tengo para que me estén molestando Así que Me hace falta mi perro me lo mataron Un carro me lo atropelló Todavía chillo cuando veo las fotos Mi brownie Hasta se me hacen agua los ojos pensando en él All right We're gonna We're gonna practice Vamos a practicar tipo entrevista Con estas preguntas Y las respuestas Las respuestas Obviamente Ustedes las pueden cambiar No necesariamente tienen que dar las mías Estos solo son ejemplos All right Entrevista Practice your pronunciation And Vamos a ver En parejas Let's go Nos fuimos Mm 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 jimmy no entró mario no entró no en ese ratito perdí la señal ok ahorita lo ubicó en internet con fátima y miriam en el 2 y nos vamos gracias y así es mario sánchez mario sánchez estás ahí mario sánchez estás ahí mario mario el o mario escuchas mario se levantó quizá ok ya le mandé la y la limitación a usted no la veo quiero ver no me parece ok tal vez está lento el inter lo voy a poner en el 3 ok do you like to cook me gusta cocinar luego está are they older or younger are they older or younger w do you like basketball do you like basketball do you like basketball do you like a long mm-hmm y si gusta empiece usted ok le hago yo la que nos van a avisar me imagino para si les vamos a mandar un whatsapp o les vamos a mandar un correo electrónico el coordinador marvin ramirez se va a estar comunicando con ustedes pero si ustedes ven que no les cae nada ustedes también pueden preguntarme a mí directamente a mí a mí whatsapp ok hasta el domingo tienen para completar el examen final vaya y después de ese domingo para saber si ya nos inscribimos y todo eh ya entregó su documentación planilla en carta de inscripción carta de satisfacción ya entregó todo eh no no estoy segura ah ok averigüe porque si no 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 la van a escribir pregunte en recursos humanos si ya mandaron los documentos ok o sea que la próxima semana teacher vamos a tener otro teacher o usted seguiría con nosotros en este caso como el programa está diseñado en sistema rotativo pueda que quede con ustedes y pueda que no allí manda marvin ramírez él es el coordinador 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 that's right pero si me dejan con ustedes conmigo con mucho gusto sí que bueno practicamos hola pero está ahí do you do you like to cook uh yes yes I do what's your favorite food what's your favorite food my favorite food is pizza okay are you good at cooking swimming etc Jeff, I am good at cooking. Jeff, are you married or single? Como dijo el teacher, I am 100% single. Ok, está bien. Está joven usted. Sí, fue la flor de mi juventud. Ah, pues sí, está bueno. Igual yo, no estoy tan viejo. ¿Tantos? ¿1,50? No, tampoco. Nombre 27 años. ¿Hola? Sí, eso le calculaba, 1,27, 28, por lo menos. Ajá, usted tal vez 1,25. Ay, exacto, bárbaro. Vale, de ahí quiero ver. ¿Tienes hermanos y hermanas? Sí, sí, tengo un hermano y dos hermanas. Ok. ¿Están más o menos de ti? Están más o menos de mí. Ok. ¿Te gusta el búsqueda? No, no. No, no. Ok. ¿Te gusta el búsqueda? No, vivo con mis hermanas y una casa. No sé cómo se dice, pero con el esposo de mi hermana. Ah, ok. Ahí me dijo, vivo con mi hermana y un esposo. Ajá, yo qué esposo, sí, va. Qué feo. Juan, Josbán. Muchas gracias. No, pues no. ¿Qué habrá? ¿Cómo? Démosle de nuevo, si quiere. Va. Ya las hago otra vez. Bye. Do you have any of that? Yes, I do. Adopt. Adopt. What was the last book you read? Ah, the last books I read was... The Holy Bible. Do you like to cook? No, I don't. What's your favorite food? My favorite food is... A pizza. Are you good at cooking or training? No, I am. I don't good at, I don't, don't cooking. Are you married a single? I am. Sí, pero queriendo no. No, tampoco. I am. ¿Cómo se dice 100? ¿Cómo? ¿Cómo se dice 100%? Uh, 100%? 100% married. Um, do you have brothers and sisters? Yes, I do, I have one brother. Are they older or younger than you? No, they are older than me, no, they are younger than me. Uh, do you like baseball? No, no, I don't. No, I don't, I like soccer, football. Uh, do you live alone? No, I don't like, alone. Uh, do you have a rabbit? Uh, now, me invento la respuesta. Uh, si quieres. Uh, ah, él. Okay. Dicen la primera. Ah, espera. Do you have any pets? Sí, tengo un rabito ¿Cómo se llama? ¿Snowball? ¿Qué lees? El de la vida secreta de mis mascotas No la he visto A mí me toca verla No, yo también pero a mí no me toca, yo la veo porque yo quiero, pero esa no la he visto No, igual a mí me toca verlas porque a mi esposa le gusta verlas, la verdad Que son bonitas Ah, sí Full caricatura, sé yo Vamos con la doble ¿Qué fue el último libro? ¿Qué fue el último libro? El último libro No estudia ¿Hola? No estudia, Leo No, déjame ir a la carrera pero digamos que sería ¿Y qué estudia? ¿Comunicación? No, no soy clínico No, no soy clínico Cachapán ya casi, o sea. Sí, vale. Pero no trabaja en San Salvador, o sea. No, trabajo aquí en Ataco. Ah, chido. A mí sí me toca subir todos los días los chorros. ¿Y dónde es? De los urtes. ¿Los urtes? Sí. ¿Para que es peligroso o no? Todos dicen así, pero no. De todos. No, sí, así. Un día fui a visitar un cliente. Y estaba hablando del señor, me iba a decir, no, que no sé qué. Puchica, yo no sé cómo la gente puede vivir en la campanera, que no sé qué, en los urtes. Y yo le pregunto, ¿y usted dónde vive? No, aquí, por la Dina, me dice. La puchica. Nada más. Ajá, o sea, la Dina es un lugar súper peligroso. Sí, yo siento que la gente pensamos que los otros lugares son peligrosos porque no vivimos allí. Ajá, acá va. No, digamos, mira, aquí en Urtes sí, en realidad quizás hay lugares que son peligrosos. Pero yo vivo en la colonia que, o sea, aquí es privada, no es peligroso. O sea, siempre hay, hay gente, va, que nada que verbo, pero es calmado, la verdad. Ay, yo vivo ya en los, ¿qué? Usted es medio chapina ya. En los cantones. Ay, no, tampoco. Ya me va a escuchar hablar cantadito. No, ahí para, pienso que yo tengo familia de guate, pero dicen que uno es el que habla mal usted. Sí, así dice, es verdad. Ajá. Incluso, ¿usted siente que yo hablo diferente a usted? No, siento que hablo normal. ¿Con la gente qué hablo normalmente? Porque ha habido gente, a mí no, pero una de mis tías, que le dijeran de qué cantón era, pero así bien desactivada la gente. ¿Por qué usted? Porque hablaba cantado. Nada que ver. Nada que ver, siempre me... All right, all right, back in action. Okay, let me have two volunteers, two volunteers. Two volunteers, two volunteers. Two volunteers. Two volunteers. All right, Claudia de Faunes. And Cristian, Claudia, ask the questions. Cristian, respond to the questions, please. Claudia de Faunes, ask the question. Cristian, respond, please. Teacher, consulta. ¿Puedo utilizar lo que usted puso? Claro que sí, claro que sí. Okay, es que estábamos practicando con compañera ahí cuando estábamos, pero tenía ahí unos detalles ahí que le hacían falta, entonces tuvimos ahí, tenía unos pendientes ahí para poderle ayudar, para que le presente el examen. Okay, all right, that's good. Okay, perfect. All right, all right, ask the question, ask the question. Action. Okay, do you have any pens? Yes, I do. No, I don't. What, what the last book you read? Read. 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 The last book I read was read. Read as simple present, read as simple past. Ah, okay. Read. Read, 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 reading, finances, finances. Mastering finances. Ah, mastering finances. Okay. 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 Do you like to cook? Yes, I do. No, I don't. What's your favorite food? My favorite food is typical Salvadorian font. All right, ahora vamos a cambiar el rol. Christian, continúe de, de la que sigue. Okay. Y, eh, respuesta la señorita. De las cinco en adelante sería. That's right. Okay. Eh, are you going at cooking, uh, swinging? No, I don't. No soy buena cocinando ni nadando. Okay. Okay. Are you married or single? I am married. Do you have brother and sister? Yes, I do. I have one brother. Okay. Okay. Eh, okay. Say, are they older or younger than you? Younger. 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 I am older. Usted es mayor. That's older. Do you like baseball? No, I don't. Eh, do you live alone? No, I don't. I live my husband, my, and my son. Oh, okay. All right. Applause for the participants. All right, ladies and gentlemen. Time's up. Acuérdense que yo voy a estar conectado. Así que mañana de, de una a tres o de una y media a tres y media. Eh, para los que no han terminado la plataforma. Para seguirles dando el apoyo. Eh, en cuestión de la, del próximo módulo. Les vamos a estar informando, así como hicimos con el principiante uno, vía correo electrónico y vía WhatsApp. Si no han recibido nada de aquí al próximo miércoles o jueves, se pueden comunicar conmigo directamente o con Marvin para saber si ya empezaron el procedimiento o cuándo va a ser la fecha de inicio. Recuérdense que eso depende del progreso que todos, eh, todo el grupo tiene que terminar el programa para que ellos empiecen nuevamente a procesar el principiante dos. Okay? Teacher, una pregunta. Yes. ¿Cómo se pronuncia 100%? One hundred percent. Ah, okay. One hundred percent. Okay, okay, thanks. That's right. Teacher. Dígame, dígame, Alejandro. Y el próximo módulo, usted nos lo va a dar siempre, ¿o no? Ah, okay. Antonio, en este caso, a mí todavía no me han informado. Porque nosotros queremos que usted. Sí, yo quiero continuar con ustedes. O sea, lo óptimo sería que yo continuara con ustedes porque cuando los alumnos les cambian el teacher y más cuando estamos en los niveles principiantes, se les dificulta bastante porque hay otro maestro, otro acento. El maestro tal vez no sabe el desarrollo del alumno, no conoce la personalidad del alumno. Así que no es recomendado que cambien el maestro. Así que yo no digo que sí, pero estoy un 80% seguro que sí voy a continuar con ustedes en el principiante dos. Ok, perfecto. Para mí, para mí ha sido un gran gusto estar con ustedes. Y primero Dios, vamos a continuar juntos. Por favor, no se me pierdan. Ok, me tienen mi WhatsApp. Algunos los tengo en mi Instagram. Así que cualquier consulta, si usted tiene una duda en su trabajo, una traducción. Mire, teacher, estoy viendo esto, cómo se pronuncia, cómo se dice, qué significa. Y yo con mucho gusto le puedo ayudar. Ok. Teacher, otra consultita. Sí. Dígame. Gracias. Con mucho gusto. Dígame. Para practicar, siempre vamos a poder entrar en el módulo básico. Sí, sí. Para estar practicando. Sí, sí, sí. Si usted quiere repetir los videos, incluso si usted quiere ver las clases en YouTube, ahí los puede encontrar en el canal de la, de la, de la academia. Ok, muchas gracias, teacher. All right, guys. Good night. Good night. Bye. 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 Thanks. Bye. Bye. Salud. Bye. Bye. Bye.